Es sumamente importante la presencia del fiscal Caricam de la Corte Penal Internacional, dado la situación crítica que se vive en Venezuela, que ha llevado a que precisamente en la Corte Penal Internacional exista un expediente en donde sobre la base de informes elaborados que tienen como comprobación testimonios de las víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos por Maduro y su régimen en Venezuela, así como los informes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, el informe de la misión de determinación de los hechos del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, pues obviamente que el fiscal viene, de alguna forma, a darle proyección a su propia competencia y a la importancia que tiene el Estatuto de Roma y una institución como la Corte Penal Internacional que busca precisamente evitar la impunidad y que la ineficacia del Estado en el desarrollo de investigaciones que conlleven a pensar que hay un encubrimiento de esos delitos por parte de los agentes de la dictadura, su presencia aquí es sumamente importante. La Corte Penal Internacional, debo comenzar diciendo, actúa cuando el sistema de justicia de un país favorece la impunidad ante la violación masiva de los derechos humanos, o cuando es incapaz de lograr que el Estado investigue y sancione a los responsables por esas violaciones, tal cual sucede aquí en Venezuela. Y también cuando utiliza el sistema de justicia para encubrir a los agentes del Estado, del régimen de Maduro, de esos delitos, como en los casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales o muerte ilícita de reclusos o procesados, como lo acabamos de ver con el caso de 10 presos políticos que mueren en custodia del Estado, que es un hecho sumamente grave, que pone en evidencia la política sistemática de persecución contra la disidencia y los opositores, o contra las personas que de una u otra forma ejercen su derecho a la resistencia, su derecho a oponerse a las políticas del régimen. Caso del general Raúl Baudel, recientemente fallecido en custodia del Estado. Y la existencia de casi 2.000 personas bajo un régimen de libertad condicional por motivos políticos. Los informes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y de la misión de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que constatan violaciones graves y de intensidad de derechos humanos por fuerzas militares y policiales, es decir, los organismos represores del Estado y de investigación contra disidentes y opositores. Y la subordinación y el terror judicial deben servir de fundamento para que la fiscalía, el señor fiscal Karim Kamm, ante la Corte Penal Internacional, termine la investigación preliminar y solicite el proceso judicial de investigación y enjuiciamiento por parte de la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro. Las sanciones internacionales que tanto aduce la dictadura no sirven de excusa para que el régimen de Maduro no responda ante la Corte Penal Internacional por la gran corrupción, por la violación de los derechos económicos y sociales de la población venezolana. El informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos constata un ecocidio en el arco minero del Orinoco y de muerte de indígenas y su desplazamiento por ese ecocidio y por la presencia de delincuencia organizada en esa región permitida precisamente por el régimen de Nicolás Maduro. Todo lo anterior justifica, y aquí lo digo, y así lo señala esta comisión delegada, que el fiscal ante la Corte Penal Internacional solicite la apertura del enjuiciamiento de Maduro y su régimen por crímenes de lesa humanidad, lo cual no puede impedir un supuesto compromiso del régimen de Maduro de investigar los delitos de lesa humanidad. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, los defensores y las ONG de derechos humanos deben ser oídos por el fiscal en esta visita que está realizando precisamente a nuestro país. Hay que acotar que la misma sala de casación penal del legítimo Tribunal Supremo de Justicia ha dictado decisiones en donde los funcionarios de Nicolás Maduro son señalados como responsables de la violación de derechos humanos, ordenando remitir a su despacho precisamente de la Corte los expedientes con sus decisiones y anexos para que inicien el examen preliminar. O sea, esto se lo han enviado justamente al fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces, aquí tenemos una situación que realmente es muy seria porque el régimen trata de normalizar la situación y trata de desarrollar una política de complementariedad positiva como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero lo cierto del caso es que cada día se cometen graves violaciones de los derechos humanos. No han cesado esas violaciones, sigue la represión contra medios de comunicación, siguen incluso en medio de esta etapa electoral ya vemos nosotros situaciones en las cuales ha habido violencia en actos electorales realizados por la oposición. O sea, no vemos que haya realmente un gesto por parte del régimen de enmendar la plana, como se dice, para buscar de alguna forma justicia aquí en nuestro país. No la hay, porque mientras nosotros tengamos un régimen como el de Maduro y tengamos un poder judicial cooptado, tal cual como lo señala la Comisión Internacional de Juristas, en donde señala que precisamente el poder judicial no es independiente, o sea, no puede garantizar impartir con eficacia justicia, pues obviamente nosotros no vamos a tener una garantía de protección ni promoción de los derechos humanos. Así pues, de que en este momento, lo importante en este caso es que precisamente el propio fiscal se dé cuenta de la realidad cuando el propio régimen pretende desarrollar una política de apariencia para dar la sensación de que aquí existe imparcialidad en la justicia y que además el Estado está actuando de manera tal de que entonces no tendría necesidad la actuación de la justicia universal o de la justicia en la Corte Penal Internacional porque el Estado supuestamente es eficaz en las sanciones y en la, vamos a decirte, en la lucha contra la impunidad por parte de los agentes del Estado que han cometido graves violaciones de los derechos humanos. Todo lo contrario, esa complementariedad positiva es simplemente una estrategia aducida por el fiscal usurpador que no es más que simplemente tratar de dilatar la situación en la Corte Penal Internacional y de envolver a la Corte en una situación de falsos positivos que no se corresponde con la realidad de los hechos. Son tan, es tanta la magnitud de las graves violaciones de los derechos humanos que eso no lo pueden tapar. Además, son delitos imprescindibles y en la Corte hay magistrados con una gran honorabilidad que obviamente no se van a dejar apabullar por una estrategia de táctica delatoria que está desarrollando la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora más que nunca, debemos mantener nosotros la unidad y la fuerza entre todos los factores de la oposición, la importancia de esta comisión delegada porque es precisamente una herramienta de lucha, es un espacio de lucha para seguir visibilizando las graves violaciones de los derechos humanos. El derecho fundamental que es el derecho de vivir en paz, el derecho de la paz. Ese derecho en Venezuela se vive permanentemente violentando por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Gracias. 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 Gracias.